La fiesta de San Marcos Los invitamos para que con mucha devoción comencemos pidiendo la intercesión de San Marcos en este día. Queridos hermanos, sed todos bienvenidos a la fiesta de San Marcos. En este lugar de peregrinación le pedimos al Señor que bendiga a todos estos fieles, que bendiga estos campos, estos cultivos, de norte a sur y de oriente a occidente. Que los libre de las plagas y que tengamos la lluvia necesaria para producir buenos frutos y cosechas abundantes. Trinidad Santa, un solo Dios, en piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Llevamos un año muy seco, un año difícil, un año complicado y esperemos que después de hoy, el día de San Marcos y con la celebración y pidiendo para que a ver si mejora el tiempo y llueve algo, pues sea todo, bueno, se realice, ¿no? Pero bueno, estamos en un día espectacular, un día espléndido, un día en el cual estamos muchísima gente, desde pequeños a mayores, y solo toca disfrutar del día. Aquí en la iglesia, casa del Señor, vamos todos juntos a cantar a Dios. Vamos todos juntos a cantar a Dios. Él es nuestra luz, Él es nuestro Padre, entregó su cuerpo, derramó su sangre. Por eso venimos, por eso cantamos, por eso le amamos y le alabamos. Por eso le amamos y le alabamos. En esta ermita de Chiprán a la fiesta del evangelista San Marcos, quien nos ha dejado el relato de la vida y la muerte de Jesucristo plasmado en uno de los cuatro evangelios. Queridos hermanos, con alegría celebramos este encuentro, esta Eucaristía. Damos gracias al Señor que nos convoca. El día es tristemente espléndido, porque nos gustaría que lloviese. Pero bueno, aprovechemos la circunstancia. Tu palabra me da vida, oigámosla, Señor. Estas palabras que oímos hoy, Señor, por medio de su voz, son testimonios de los hechos que vivió el pueblo de Dios. Ha tenido el arzobispo en este caso un nombramiento muy especial, porque el día que nos visitó fue el primero que inauguró en este caso una visión virtual con 360 y unas gafas que se quedó desagradecido porque no las conocía. Y hoy hemos aprovechado ese tren que otros tantos lo aprovechan el día de hoy para poder ir in situ a poderlas ver. Yo creo que todavía queda la tarde y es un motivo más de pasarlo bien, de hacer un viaje en tren y de poder ver las alabas. ¡Vamos a irlo! ¡Vamos a hacer un cambio de pareja! Estamos de romería por San Marcos. ¿Por qué? Porque San Marcos fue el 25, pero es un día que podemos celebrar todos los chipranescos juntos. Es un día que todo el mundo se guarda en la agenda. Pero en Chifrana tenéis unos cuantos días en la agenda. Sí, entonces este es el más importante. Pero ¿por qué? A ver, que a mí no hacen la agenda más que recomendarme que venga aquí. San Marcos para nosotros es el más importante. Venimos todos juntos a este parque, cada uno con su cuadrilla, luego una paella para comer, orquesta todo el día. La verdad que hay un ambientazo. De buen tiempo, también ayuda. Es verdad. Bueno, sí, de Zaragoza, pero sí de mis abuelos y todos de Chifrana. Bueno, ¿y qué haces hoy aquí? A ver. Pues aquí en San Marcos, en la romería, pues pasarlo muy bien con todo el mundo. Al final estamos todos como una familia enorme y eso, pasarlo bien al final. ¡Uy, San Marcos! ¡San Marcos! ¡Esto es genial! ¡Genial! ¡Genial! Aquí a disfrutar. Está todo súper bien preparado y estamos muy contentos. Estos vecinos de Chifrana, bueno, lo dan todo. Son los mejores, son los mejores. ¿De dónde sois vosotras? De Caspe. De Caspe. De Caspe, pero aquí como si nos sentimos en nuestra casa. ¿A tope con los de Chifrana? Yo fiesta que hay en Chifrana, fiesta que no me pierdo y esta por trabajo no la había podido realizar. No había estado... Hoy es mi primera y estoy disfrutando a tope. ¡Para ver! Somos de aquí, de toda la vida. ¿De toda la vida? De toda la vida, lo que pasa es que ya no vivimos aquí. Bueno, eso hoy es un día de volver, ¿no? De venir. De volver, de volver, que hace mucho que no nos veíamos, además. De año en año nos vemos, casi. Nos reunimos, sí, pues para verano y para estas fechas, poco más. Bueno, ¿y qué se hace aquí? ¿Cómo lo pasáis? Bien, vamos, nos juntamos todos, ahora la paella y luego pues nada, la orquesta. La orquesta, la discomóvil, la verdad que nos reunimos. Sobre todo cuando ya llegas a una edad, no te ves casi nunca y es un día muy bonito porque te encuentras con tus amigos y disfrutas. La verdad que para mí la mejor fiesta del pueblo, así que... Yo de Zaragoza, pero de toda la vida de Chiprana, o sea, soy un icono ya del pueblo, amore. ¿Habéis ponido muchos de Zaragoza? Sí. Hombre, estamos compartidos. Barcelona, Zaragoza y Chiprana y Casper. No hay más tampoco para elegir, o sea, te quiero decir. ¿Y ahora por la...? ¿Y Casper de qué? Hombre, tenía que ser. No, pero hay amor. Tengo que ser más amigos. Sí, hay amor. Es todo broma, es todo performance, es todo broma, pero nos llamamos muy bien. Es todo reality. Y ahora comer, que tengo un hambre también. Hombre, una paella, Susana. Me llamo Jorge. Jorge y Susana. Jorge y Susana. ¿Veis aquí cada vez, una vez al año o...? Nos acabamos de conocer. Sí, pero queda mucho más. ¿A que sí, mi amor? Sí. Cada uno que dentro de su cuadrilla de amigo trae un amigo o un compañero, pues al año siguiente repite. Y ese mismo trae a otro compañero o otro amigo. Bueno, eso es bueno. Casi se nos queda pequeño el parque, pero por ese motivo que sea, ¿no? Intentaremos mejorar en lo que es posible servicios y más y disposición para todos ellos que estén mejor y pasar un día agradable. Yo creo que alrededor, entre la que hacemos así para todo el mundo que se ha apuntado, más que hay muchas cuadrillas que se hacen su propia comida, desde el almuerzo y por las peticiones que hubo de mesa, pues hoy alrededor de mil personas estaremos comiendo aquí. ¡Nueve! ¡Dos! ¡Cienso! ¡Mierda! Después del que hacemos y chanamorre nos han ganado las mujeres. Pero bueno, es una cosa de pasar el tiempo. ¿Para haber revancha o no? Posiblemente. ¿Ahora qué? ¿Cómo se pasa aquí la tarde en San Marcos? Pues nada, pues ahora tocar a la orquesta, ir a la gente a bailar y para aquí y para allá, por las peñas y tal. Y bueno, va pasando la tarde. Esperemos que no llueva y que no haga mal tiempo. Nos juntamos amigos. En este caso esta mesa es de amigos. Una mesa de amigos. Nos juntamos desde hace, desde que éramos adolescentes, venimos juntos, con lo cual, pues hace bastantes años porque, bueno, pues ya vamos cumpliendo, nos vamos haciendo mayores, con lo cual, pues igual hace más de 40 años que venimos juntos. Pues mira, me han invitado y como donde nos invitan, pues vamos, es una fiesta genial e invito a todo el mundo que no se la puede perder. ¿Ya habías venido? No, no es el primer año, pero vamos, esto hay que venir todos los años. Se lo digo a la gente que está en casa pensándose, y yo por qué no he ido, o sea, aquí, si es que no hace falta, no hace falta ser de ninguna peña, no hace falta, o sea, hay sitio para todos y la gente de Chiprena es que da gusto. Oye, escucha, una cosa, me he jugado 50 euros porque soy masajista, y me han dicho, a que no dices espacio publicitado por Masajes Ana Bonastre, que yo soy Ana Bonastre, o sea, que me den 50 euros y con eso para la propina, ¿no? Pues aquí, pues pasan un día fantástico con toda la peña y con todo el pueblo. Mi peña se llama Ibaday, y aquí estamos celebrando la fiesta de San Marcos, cerca de 50 personas en la peña, con niños. La verdad es que estamos muy bien porque este día nos encanta a todos los de mi peña, bueno, y a todo el pueblo. Es un día que es el que creemos que es estupendo para el pueblo. Y aquí, pues pasan un poco de dinero. Uhhh, pagamos un poco de miedo. Uhhh, Los classmates & Thessä, el moreno. ¡F identify, kleine Maicon, los 2! ¡Suscríbete al canal!